Entonces, nada, decir que para mañana tenemos grandes expectativas de lo que va a ser el enfrentamiento entre Irlanda y Dinamarca por el pase a la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018. Estamos a mediados de noviembre de 2017 y ya el Mundial comienza a generar grandes expectativas, tanto dentro de las selecciones que ya han clasificado, que han asegurado su pase para el Mundial, la primera de ellas, exceptuando Rusia, que lógicamente tenía el pase o más bien tiene el derecho a participar de manera directa sin tener que buscar clasificación porque es el anfitrión. Pues la primera de ellas fue Brasil. Brasil fue el primero que logró clasificar. Soy fanático de Brasil, es la selección que siempre ha apoyado. Hemos sufrido y hemos gozado con la verde y amarela, la canarinha, la selección del jogo bonito. Esperamos seguirlo haciendo en Rusia 2018 y mañana entonces tenemos este repechaje, un repechaje que va a ser interesantísimo, ya que la semana pasada Irlanda y Dinamarca empataron 0-0 en Copenhague, la capital danesa. Ahora entonces van a la capital irlandesa, que es Dublín, y el juego promete muchas alternativas, muchas emociones. Ya veremos qué nos trae este partido, que dará al ganador el ticket directo. O más bien ya había repechaje, pero ya por lo menos les va a permitir pasar a la Copa Mundial de la FIFA 2018, mientras que el otro equipo, el que salga derrotado, lamentablemente tendrá que hacer preparativos para el Mundial de Qatar 2022. Así que estaremos muy atentos a todas las incidencias de ese partido y esperamos que sea un gran partido, porque en ocasiones uno espera mucho de un partido y termina siendo aburrido, y termina siendo cansón, pero esperamos que en este momento, o en esta ocasión, pues tengamos un partido muy emocionante y que sea uno de los mejores partidos de repechaje que se hayan dado en la historia. ¡Gracias!